ya vas a ver por aquí lo tengo fíjate el día 9 le digo verga Nicolás que arrechera no sé quién está de director en esa transmisión justo a las 12 y pico enfocan a la gente yéndose de la concentración mientras tú hablabas voy de nuevo el día 10 compa Shemel me hizo llegar los últimos resultados y hablar de una baja en la brecha creo que va a hacer llegar unas recomendaciones no sé qué recomendaciones pero mi muy personal recomendación son dos y las hago porque me preocupa de ser cierta esa baja primero acentúa el espíritu que prevaleció en los próceres durante la capilla ardiente a nuestro comandante y segundo llama al pueblo humilde a la participación al poder popular lo de los artistas está bien pero ha originado le digo mi recomendaciones personales son dos y las hago porque me preocupa de ser cierta esa baja primero acentúa el espíritu que prevaleció en los próceres durante la capilla ardiente a nuestro comandante y segundo llama al pueblo humilde a la participación al poder popular lo de los artistas está bien pero ha originado desconfianza no me digas que desconfianza en sectores que lo ven como oportunistas ten cuidado viejo es mi percepción de todo corazón por último viejo cuida bien la maquinaria llama al pueblo a organizarse colectivos todos a participar en esta batalla dejó la vida aquí dejó la vida aquí contigo compa recuerda que el comandante es nuestro futuro un abrazo le digo me dice él me contesta él en eso estoy combinando todo integrando todo haciendo un llamado y él cambia radicalmente el discurso desde Falcón para acá muestra de que de que me entendió ajá y le digo yo sé que me entiendes compa que no se convierta este dice estoy haciendo un llamado dramático por la victoria pásame un momentico para acá ajá y dice yo le digo yo sé que me entiendes compa que no se convierta en un acto elitesco o show parecido a Sábado Sensacional invoca a mi comandante como si lo tuviéramos en capilla ardiente y resalta el espíritu que reinaba en los próceres llama a todos los partidos a organizarse a la batalla final es un compromiso de todos con mi comandante poder popular en Falcón fue extraordinario dice esta noche yo apuntalo duro el legado de mi comandante o sea yo le digo yo salvo esta noche al escolar programa apuntalo y tú sigues lo que estás haciendo dice es que en la extraordinaria demostración de fuerza popular que hubo en Lara ¿verdad? ok ajá y le digo fíjate bien esta barra ese día que es el día del cierre de campaña día 11 le dan por meter un programa con Benevisión y te voy a anticipar porque Benevisión está metida en el golpe otra vez quien quien le montó toda la parafernalia de cámaras y toda vaina a Caprile fue a Benevisión y está montada en el golpe sin embargo ellos le dan una última entrevista a Nicolás después del cierre de campaña se la dan en el cuartel de la montaña y yo le digo compa ¿crees que pueda salir al aire antes de las 12 por lo menos 40 minutos antes? las imágenes son impactantes las de la de la avenida Bolívar y sería bueno mostrarla viene y me dice aquí efectivamente a media hora antes de las 12 me permitió entrar media hora antes de las 12 él pudo haberse ido hasta las 12 pero media hora antes de las 12 me permitió entrar el día 12 me dice apenas puedas llámame sin decir nada en vivo yo lo llamo ¿sabes qué me dice? oh esto es lo que él me dijo y me mandó una foto que la cara de él se había aparecido en el cuadro del comandante que está en el cuartel de la montaña y que grabaron video y todo y que la cara de él esté en las manos del comandante aquí la tiene miren no hace ahí está la cámara ya va ya va ya va ya va ya va el video yo nunca lo vi ahí está la cara de él está en las manos del comandante y dicen que tienen video y todo ¿verdad? ahorita, como buen ateo que soy, yo te puedo decir que a lo mejor ese fue un tema de última hora que quisieron meter, pues, suponte que el comandante se apareció pero yo me dejo de pendejada yo llamo a Jorge Rodríguez, le digo Jorge, está pasando esto en el cuartel de la montaña averigua, y me dice Jorge cuidado con lo que dice Mario porque esto sería que en dos días tumban la campaña completa diciendo que Nicolás está loco y yo entiendo eso rápidamente y le digo a él le digo a él Nicolás ve bien con Jorge me llamó para darme unas indicaciones respecto a la mentira de Capriles y le comenté lo del video me dijo que tuviera cuidado por la interpretación que le pudieran dar los medios sin embargo aún cuando comparto la preocupación de Jorge por la maldad con que actuó en esos medios me impresionó ese evento yo no le voy a decir que no creo en esa verga ¿verdad? pero me dicen que eso se dio delante de la gente de Casamiguita delante de Taríguela y Samy que yo no sé qué sin embargo yo pienso aquí en mi muy malvada y maquiavélica cabeza yo pienso que esta vaina la fomenta yo dado cabello sabiendo que si esa vaina salía al aire era un boom se daba un coñazo decían que Nicolás estaba loco como el tipo escalante que estuvo aquí en y Nicolás perdía eso se acabó no se habló más nada de esa vaina murió murió realmente no lo sé el video nunca lo recibí lo que recibí fue esta foto de Taríguela y Samy esa foto se puede si bajar no yo la puedo mandar por correo sin feo eso fue lo que lo único que tengo de prueba porque supuestamente me iban a mandar el video pero nunca me lo mandaron lo pararon lo que sea tú piensa en eso pero la foto la mandó Caré Caré que la examen me la mandó por correo impresionante me pone Chávez nos está vigilando y vainas así yo coño o sea te lo agarré yo como buen marxista yo me quedé callado y no dije nada no dije nada ok que es lo que yo veo ahorita te estoy contando todos los eventos todo lo que ha venido a pasar tengo temor Palacio de que Nicolás primero esté siendo manipulado por Silvia este es un continente de caudillos compadre y la mujer tiene que estar y la mujer tiene que estar en la sombra por muchas vainas místicas vainas espirituales la misma mujer venezolana le gusta el el hombre de poder y eso son eso son vainas que yo mezclo siempre que son psicosociales que tienen que ver con el liderazgo de una persona Chávez teniendo sus mujeres o las que tuvo no me interesa si las tuvo o no las tuvo era un hombre misterioso para las mujeres porque tenía dos divorcios y siempre era un hombre que le agradaba a las mujeres y esa vaina tenía mucho de 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 pega y yo se lo dije en una oportunidad a Hanoi coño hay alguien que le pueda decir a Nicolás que deje de estar mostrando a Silvia que se mantenga como líder y no como no como que aquí está mi mujer un besito y vainas así por el estilo esto no es una campaña norteamericana esto es una campaña latinoamericana si podemos recordar que todas estas conductas chocan con la traición claro 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 mi comandante Fidel me dijo a mi una oportunidad y el tiene que recordarlo porque eso fue una de las reuniones que yo tuve con el me dijo que el no entendía porque aún el comandante Chávez no había terminado con las elecciones burguesas porque el pueblo se equivocaba yo estoy totalmente de acuerdo estoy absoluta y totalmente de acuerdo las elecciones así tal cual como están aquí planteadas nos pueden tirar un coñazo y nos pueden tumbar la revolución de hecho nosotros estamos pensando y allá tuvimos una reunión de inteligencia con dos camaradas cubanos oficiales cubanos en Fuerte T1 y una de las cosas que yo les planteé a ellos es porque ellos me plantearon lo que era la 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 guerra del ejército norteamericano y del departamento de estado norteamericano y sus modalidades que creo está actualizada hasta el año 2012 hasta ahorita hasta el 11 de noviembre de 2012 y yo le hice una pregunta a los camaradas cubanos ayer yo le dije y si pongamos vamos a poner otro escenario porque ustedes no me hablaron de esto y si ellos tienen la capacidad de modificar los resultados en el CNE porque hay un tema palazo nosotros nos pusimos la espada de 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 eso es una cosa extremadamente compleja a partir de lo que usted me está explicando en la primera parte de esta conversación ¿está entendiendo? ¿cómo hago yo y digo ahorita que el CNE fue hackeado si yo estuve defendiendo al CNE? si hasta ahora un millón tiene un millón ¿entiendes? que el MEN ya le puso el bien entonces obviamente Nicolás tuvo que salir a decir si ganamos por 260 mil votos y si esa mierda no es cierto si no se hacen los análisis pertinentes lo que es lo que es el análisis forense de las transmisiones ¿está entendiendo ahora? ahora ¿con qué yo me encuentro? primero escenario de elección la oposición no gana pero nos llega cerquita cosa que es mentira Palacio todas las encuestas dicen y sobre todo después del evento de la muerte del comandante nosotros tenemos nosotros tenemos más o menos como un 60% por no decir más cuidado de apoyo popular y tú dices ¿dónde como está ese apoyo popular? aquí no hay 6 millones de doble años ok ahora yo voy a lo siguiente yo voy a lo siguiente este Palacio y esto para mí es bien importante ¿por qué ellos no pusieron a ganar a la oposición? eso tiene una respuesta porque más peligrosa era la oposición con dos puntos por debajo que dos puntos por arriba había ganado un punto exacto ¿qué genera todo el conflicto? el punto y medio y la duda ¿qué generaba la reacción de ese 70% 60% que tenemos en los barrios? que hubiese ganado con un punto y medio y ahí sí venía la guerra y la oposición no fue huevona se tiraron para atrás dijeron no vamos a llegar punto y medio y sigue la conspiración ¿por qué? puedo tumbarlo ahorita o en su defecto en dos años y medio por mala administración por corrupción por ineficiencia se aportó a mierda y le tiró un revocatorio y lo odó ¿estás entendiendo ahora? perfectamente eso a mí ahora ¿qué me molesta? nosotros pudiéramos en este momento tirarnos primero para mí es muy importante que primero hay que agarrar a la rectora Tibisay Lucena y a los rectores diciendo ¿ustedes saben cómo es la vaina? exceptuando Vicente Díaz ¿ustedes saben cómo es la vaina? vamos a revisar esto de cabo a rabo y en secreto pero esta vaina no me la violan más porque esa vaina viene pasando hace tiempo y mi comandante Fidel yo se lo dije en dos, tres oportunidades yo se lo dije y nosotros nos van a vulnerar nos van a vulnerar el proceso de votaciones de CNE vamos a revisar eso es el primer término y segundo Maduro está obligado para dar obligado a seguir la senda del comandante y está obligado a poner contra la pareja a Diosdado Cabellón obligado yo le decía en estos días ojalá esto es una esto es un bueno esto es una teoría medio a loca que yo tengo pero conociendo como yo conozco a mi comandante que en paz descansa ojalá mi comandante se le haya ocurrido grabar un video donde dijera las causas por qué eligió a Maduro quiénes estaban conspirando porque yo estoy seguro de que mi comandante sabía que iba a morir yo estoy seguro de esa bada pero mi comandante si iba a dejar todo bien atado tiene que haber grabado ese video tiene que haberlo grabado tiene que haber grabado las instrucciones ahora ¿quién carajo tiene esas instrucciones? no lo sé pero para mí y es una teoría mía a la de los peros pero para mí mi comandante antes de operarse antes de salir a Cuba antes de todo el proceso que vino ya de su de su caída y toda la vaina el comandante tiene que haber grabado un video porque es la única manera chicos o sea suponte tú que tengamos que salir de Diosdado Diosdado puede decir que el traidor es Nicolás y se crea una confusión total en el país la única forma de detener a Diosdado es una demostrando que es un corrupto y que ha estado corrompiendo a todo el mundo y dos que exista una prueba fehaciente que el comandante lo sabía si no compa vienen dos cosas que son mi aprendizaje excepción de las últimas 24 horas yo creo que Nicolás así tenga las ganas de hacer lo que quiera hacer está entrampado voy a suponer porque lo he visto porque hablando con él lo he visto voy a suponer que él tiene las ganas pero la trampa está en todos los grupos de poder por ejemplo quieren sacar a Molero voy para el factor militar que me parece bien importante creo que es el puntal de esta vaina quieren sacar a Molero ¿por qué lo quieren sacar? para eso para poder tomar la fuerza armada y obligar a Maduro a conducirse como ellos quieren o a tirar un golpe de Estado se lavaría la cara el mismísimo Diosdado Cabello diciendo que él se lo admitió así como lo hizo por Twitter el día de las elecciones después que se dieron los resultados Diosdado Cabello puso en su Twitter que él lo había advertido y había que ir a revisión interna eso primero en la fuerza armada solución que nosotros estuvimos hablando aquí con mi general Úscate y Duque ¿qué solución tenemos? simple primero hay que detener a esa promoción 85 la única forma es nombrando que si se puede a un ministro de la defensa que sea militar retirado nombre Laguna Laguna puede ser hombre vinculado de mucho respeto en la fuerza armada viene de la armada pero tiene mucho respeto y mucha firmeza dentro de la fuerza armada segundo hombre vinculado a inteligencia su subalterno fue Molero y fue el que resistió en la comandancia el 11 de abril y era muy querido por nuestro comandante otra otra persona el general Úscate y Duque vinculado al DIN actual embajador en en Viena nuestro y es el que me viene advirtiendo de todo esto él me dio a mí que no diera su nombre como posible ministro pero yo insisto o es Laguna Laguna o es Úscate y Duque porque sé cómo trabajan sé que son carajos recios y son respetados dentro de la fuerza armada son los que pueden detener a un barriento son los que pueden detener la promoción del año 85 son los que pueden detener y pueden hacer los movimientos para hacerlo ahora necesario ahorita ahorita en este momento para hacer Molero no puede salir del interior de la defensa no puede si Molero sale del ministerio de la defensa nos jodimos la toma de Diosdado otro ministro que no puede salir es Rafael Ramírez lo reitero ya se lo dije en una oportunidad al comandante Fidel no puede salir del cargo no puede si Diosdado toma PDVSA nos terminamos de joder otro que no debe salir Jordani otra que no debe salir Yadiracórdoba que son las piedras de Franca de Diosdado dentro del gobierno y son los que pueden en este momento tomando en cuenta los aparatos ideológicos de formación de cuadros que tiene por ejemplo el caso Rafael Ramírez con Tobio Valderrama en el caso de Jordani sus cuadros son los que pueden rodear a Maduro para que haga un gobierno consono y haciendo seguimiento a las instrucciones del comandante tercero no se puede hacer otra devaluación hay que ir a la médula de este pedo hay que detener la sangría de dólares que está sacando gente nuestra palacio rangel silva descubre a un contratista que sacó dólares vendió la mitad y la otra mitad la utilizó para lo que había dicho y cuando rangel silva le tranca los dólares quien llama a rangel silva para decirle que que se aparte es José Vicente Rangel José Vicente Rangel tiene una entrevista palacio tiene una entrevista no solamente con Diosdado sino que en una reunión él anticipa antes de la muerte del presidente anticipa que Jorge Arreaza va a ser vicepresidente de la república que hay que hablar con él para empezar a facilitar unos contratos de construcción estamos metidos en un mar de mierda compadre todavía no nos hemos dado cuenta palacio y esta vaina se está manejando por debajo es más el objetivo ahorita a matar soy yo yo sé demasiada mierda yo sé demasiada mierda palacio ellos saben que yo estoy atrincherado me ordenaron matarme a mis hijos de nuevo descubrimos a dos un pan le dimos a uno de los que nosotros capturamos y eso son son vainas expeditas que nosotros hemos hecho le encontramos un fusil de la OTAN entonces vamos a seguir con este cuentico hay instrucciones en cualquier momento comenzar con actos de sabotaje el DIN no puede seguir estando en manos ni de Figueroa Chacín porque Figueroa Chacín lamentablemente es una ficha de Carvajal ¿quieren que te diga algo? la única forma aquí es tomar CEDIN tomar CEDIN tomar el DIN tomar la pero hacerlo compa o sea la vaina no es cova hay que hacerlo que vamos a tener riesgo de desestabilización sí pero mientras Maduro esté claro de que está blindado tanto en economía van a venirse ahorita con el peo del desabastecimiento van a venirse con varios peos a la vez para la cita van a crear las condiciones para que se haga ingobernable el 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 gobierno se se toda la administración se haga ingobernable de aquí a dos años para meter el revocatorio ahí está Diosdado se me volvió a acercar me llamó ayer en pleno programa yo hago lo que yo hago lo que tengo que hacer ah coño Diosdado puso tal twitter ahí en el programa yo lo puedo mencionar yo agarro y hago algo real político en él pero yo sé que si juega la grandísima puta está metido en todo este peo se volvió a acercar a Pedro Morejón que yo voy a comenzar a hacer otra vez el programa en la radio ven Pablo o sea yo he tenido que ceder espacios he tenido que ceder espacios para poder saber que es lo que está pasando allá adentro gracias a mi gracias a mi hay ministros aquí compadre que no saben ni siquiera qué hacer y lo más probable es que estén robando palacio porque creen que esto se va a desmoronar y nosotros tenemos una fortaleza recha si Maduro hiciera lo que tiene que hacer el pueblo es el primero que va a salir a apoyar a los palacios en los pasados cacerolazos palacios esa es la esa es la cagazón en el 23 de enero se sintió se sintió el cacerolazo eso es muy peligroso pero es que no solamente eso sino que por debajo el partido por orden de Diosdado antes de la elección estaba diciendo Maduro no es Chávez Maduro no es Chávez Maduro no es Chávez la consigna que utilizó la oposición diciendo que Maduro no era Chávez se le entrega a Diosdado ahora Diosdado se hace más Chavista y radical que Chávez ve todo lo ha visto si viene con un 11 nada que le va a salir un 13 sino un 11 y lo es Coyetando vainas así por el estilo se está tratando de mostrar más Chavista y Maduro más radical que el mismísimo Maduro tenemos 8 muertos si esos 8 muertos hoy dieron a otra persona más dos más y dieron ajá este una en un coño no recuerdo ahorita pero ya lo vi dos personas más heridas bueno si esos 8 muertos queda impune vamos a tener los mismos actores que tuvimos en el 2002 y hay una vaina que y aquí si es verdad que nosotros tenemos que ser muy claros el comandante Chávez no está y eso para nosotros es un problema Maduro tiene que apuntalar su o sea nosotros hasta el día de hoy hasta el día de hoy tenemos al pueblo allí apoyando pero a partir de mañana Maduro tiene que empezar a ejercer en plenitud en plenitud en plenitud entonces que tenemos grupos internos por ejemplo a mi me mandan una denuncia de un tipo que está trabajando en PDVSA la estancia que fue uno de los que entró con Caprile en la embajada de Cuba el 12 de abril está trabajando ahí y es contratista y trabaja para PDVSA la estancia ¿quién lo tiene ahí? el problema no es que lo tenga Rafael Ramírez por si no lo sabe no es Rafael el problema es que esa denuncia yo la hice hace 5 años 6 años y me llamó José Vicente Arangel y me dijo que yo no podía hablar de esa huevonada porque ese era amigo de su esposa de Ana Ávados ¿y entró a hacer cubano en el 2000? ¿están los videos? si quieres te lo muestro ¿están los videos? si yo lo lo pague a consultar ¿están los videos? tenemos las instituciones llenas de mierda venezolanas de televisión se la acaban de entregar ahorita a lo que nosotros llamamos el grupo de los vampiros ¿quién es el grupo de los vampiros? el hermano Jorge Reaza Gustavo Reaza Rubén Hernández Tania Díaz todos ladrones que los sacó el comandante por ladrones porque la ministra cuando fue ministra Tania Díaz fue ministra de información y comunicación no duró 3 meses y se robaron todos los reales que pudieron de venezolana y ellos volvieron a entrar ahí están ¿los trae Cilia? ese es el grupo de los vampiros está vinculado a Cilia ¿cuándo vamos a hacer el amor cuando vamos a confeccionar de la cura? ay compadre tengo que traer a Ramón para montar y todo ¿quién es algo que me pides? por ejemplo perdón esto es bien importante que se me olvide García Caneiro pide que me entreviste en el día del cierre de campaña yo lo invito como era como era 11 de abril y él tiene tema pendiente sin embargo él se lanza un discurso medio extraño en donde saca cosas que nunca habló que García Montoya era un traidor que él lo tenía y lo estaba vigilando cuando nosotros hacemos el análisis sobre el discurso de él nos encontramos que probablemente García Carneiro esté vinculado a el gobernador de Bolívar a Rangel Gómez que son los generales viejos corruptos que Chávez los colocó allí porque Chávez podía dominarlos pero corruptos vinculados entre el Fariña bien Mamora y que uno no sabe qué carajo están buscando ahorita si es tener liderazgo con la Fuerza Armada y tratar de influenciar dentro de la Fuerza Armada para tirar el coñazo a Maduro y nos damos cuenta después de las declaraciones cuando ese carajo empieza a sacar vainas que nosotros no sabíamos ¿qué pasa? este análisis final te repito Nicolás podrá tener todas las ganas del mundo no, yo no lo he congreso con capacidad pero las ganas van acompañadas de un grupo asesor que sea honesto y que tenga toda la intención de maniobrar en este mar de tiburones y ver como así se sale adelante es lo que yo pienso que hay divisiones internas que joder que hay grupos que están unos cogiendo para acá otros cogiendo para allá buscando a ver cómo agarran más dinero si pero toda esa mierda lo que está haciendo es jugar contra esto contra los 14 años que el comandante estuvo construyendo esta vaina ayer mira ayer yo me senté solo ayer después del programa porque yo tengo una bendita rechera por dentro que no se me quita y yo tengo temor temor palacio un temor bueno yo diría visceral emocional muy jodido yo estaba muy deprimido todos estos días pero yo tengo un temor pero terrible a que toda esta mierda nosotros la mandemos al garete y lo que nosotros vimos de la oposición el día lunes martes eso hay una vasta en pañales para lo que va a pasar en este país si la oposición llegue a agarrar el poder otra vez a mi familia en turmero me la están caceroleando yo estoy callado la boca palacio y yo he estado a tirito de montarme en un carro ir hasta allá que le atiro a los que se acerquen a mi casa pero ojo te lo estoy diciendo eso que está pasando hoy palacio hoy eso que está pasando hoy lo está permitiendo yo dado cabello porque a él no importa un colmo de la madre lo que le interesa son los reales y el poder y todos los que están detrás viendo a ver cómo hacen encierran a Maduro lo enamoran y lo joden vamos a ver vamos a ver a declarar diciendo que eso no tiene nada que ver con las transmisiones sin embargo un técnico del CNE le informa a Ricardo Durán que estuvo el protocolo de transmisiones una hora el protocolo de seguridad estuvo tumbado una hora ve y eso es muy grave hay dos cosas que quiero agregar aquí sin que me quede nada por dentro nosotros estamos casi seguros verga porque nosotros nos trajimos para acá el día ese de la votación nos trajimos a Almeida al hacker de hecho te voy a decir una baña me lo traje para expulcarlo yo iba a meter preso a ese cabrón porque yo estoy casi seguro de que uno de los que actuó en ataque al CNE fue él uno por lo menos él es uno o participó él está vinculado a Diosdado y él vino aquí a decir que oye Diosdado está muy preocupado yo le dije a este síganle la corriente todo lo que diga yo ni siquiera lo recibí lo recibió este pero yo estoy casi seguro casi seguro para eso de que toda esa acusación que se le estaba dando o vinculando a María Gabriela con Bocaranda fue creado por Rodríguez Torre y por ese hacker por orden de Diosdado Cabello pero voy más allá voy más allá estoy casi seguro porque hay una vaina que un rumrum y un ruido que nos está llegando sobre Jorge Arreaza nos están diciendo que Jorge Arreaza probablemente sea quien tenía el vínculo directo con Bocaranda porque le dicen tú sabes cuál es el término que utilizan con él el sapo el soplón todo lo que estaba pasando con el comandante salía probablemente salía de papel por si no se afuente por el palacio le puede quedar a usted por le pone ¿por qué? ¿por qué? por ese momento no, no yo estoy aquí vamos a decirlo así como dicen los católicos esperando a que me den el coño si no vamos a reparar espada no para no, yo coño palacio vamos a quedar claro vamos a quedar claro tú sabes el poder tú sabes el poder que se está moviendo sí sí tú sabes el poder que se está moviendo aquí a mi molero me dio cinco fusiles más tenemos ahorita doce fusiles tenemos bastante balas tenemos la capacidad como para responder a una agresión pero de todos modos compadre yo se lo digo así sin que me quede nada por dentro lo que se está moviendo y conté que lo que me da rechera y esto yo creo que sería el finiquito de lo que estamos hablando lo que más rechera me da es que es un grupito que no puede exponerse públicamente que va contrario a Maduro no puede exponerse contrariamente porque sería declararse traidor pero es un grupito y un grupito que nosotros podemos 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 controlar podemos anular podemos este como te digo neutralizar yo si creo que lo podemos hacer pero yo necesito compa y esta vaina es tienen que sentarse con Maduro compa tienen que sentarse y decirle la vaina clara yo he estado a tiro de decirle a Maduro Maduro hay una conspiración en proceso yo he estado a tiro de decirle pero yo no sé que reacción va a haber puede ser la vaina clara no sé o sea puede ser contraproducente lo más importante en todo esto es que toda persona debe tener claridad y la cosa y la cosa es de poco y hay elementos que unidos en que sí dicen muchas cosas y si lo bailas también tiene que ser eso quiere decir que aquí no estamos hablando ni hipotético ni real porque se falta ahora de organizar las ideas o sea dígame ahí está mi peo con la hija mía ahorita ya hablé con Hanoy para ver si la traslado rápido porque tienen que hacerle tratamiento lo alto posible porque esa es una enfermedad que es agresiva y considero que si está riesco con su cuenta van a ser positivos no ya incluso le dije a ella que si quería llevar un acompañante que llevara a su mamá no sé debe llevar un acompañante pero deja reclado hay que hacerlo como han dicho que no entendamos entonces le sirvieron más de todo que levante el ánimo de un ruido ese que no ayuda la depresión obtiene las ideas y si hasta ahora tenemos parte de los fenómenos conocidos para permitir que los que pueden ayudar más en este proceso ayuden a establecer todas las acciones las ideas incluso una de las una de las vainas que ha estado que se ha estado corriendo es la necesidad asimismo ese grupo que es la necesidad de desligarse mantener relaciones pero desligarse de la hermandad de los convenios con Cuba o sea yo sé eso viene en camino eso viene en camino eso viene en camino y eso sería y tú lo sabes porque los únicos que han estado trabajando duro en esas misiones han sido ustedes y tú sabes bien que en el momento en que se desvincule se acabó barrio adentro se acabaron los hospitales se acabó salud se acabó educación se acabó toda mierda tú lo sabes se acabó inteligencia misma entonces vamos a bueno déjame para grabarte esta vaina ponétela en un en un cd vivo